Hola amigos, en esta ocasión vamos a ver cómo resolver un ejercicio de distribución probabilística de distribución normal en MATLAB. Como primer paso debemos de tener abierta nuestra ventana de MATLAB en donde vamos a trabajar y segundo vamos a crear un script en el cual nosotros podemos digitar la palabra GUIDE damos ENTER y nos aparece una ventana en donde nos da la opción de crear este script aquí como podemos ver se nos abrió la ventana, damos clic en OK y como podemos ver aquí está la ventana en donde iremos a trabajar, iremos creando nuestra figura, nuestro script para ello vamos a crear un panel en el cual vamos a trabajar como vemos en la parte superior derecha nos sale el nombre de panel a este podemos cambiarlo poniendo el nombre de distribución normal damos clic sobre la palabra y nos sale este cuadro en el cual nos ayudará para hacer los diferentes cambios de esta opción nos vamos a TITLE y podemos cambiar el nombre y podemos cambiar el nombre poniendo distribución normal damos ENTER y como podemos ver nos aparece el nombre nos aparece el nombre distribución normal luego procedemos a crear los static text los cuales van a ser los rótulos de cada variable las cuales vamos a utilizar las cuales son la media la desviación estándar y el número de eventos esas son nuestras variables que vamos a utilizar procedemos a crear procedemos a crear tres static text luego procedemos a crear los edit text estos edit text van a ser los cuadros en donde nosotros ingresemos los valores de nuestras variables aquí nosotros vamos a utilizar cuatro edit text ya que vamos a utilizar la muestra la desviación el número de eventos y también para el resultado entonces serían cuatro cuadros de edit text que utilizaremos para el cálculo de de estas variables vamos a tener tres opciones las cuales son la probabilidad exacta probabilidad mayor y probabilidad menor aquí vamos a crear los los push button y aquí serán los diferentes botones para el cálculo de nuestras de nuestro ejercicio como podemos ver así nos queda nuestra gráfica pero vamos a poner ahora el nombre de cada uno de estos cuadros damos clic sobre 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 cada cuadro y procedemos a poner el nombre en este primero vamos a poner la media ya que esto corresponde a la media en cada en cada edit text vamos a poner vamos a poner cero el valor de cero ya que ya que aquí ingresaremos nuestros valores edit text vamos a poner cero en todos nuestros edit text en cada en cada static text les ponemos el nombre que corresponde a cada cuadro en los push button procedemos a poner la la palabra calcular ya que al momento que ya esté nuestra gráfica ejecutándose podemos dar clic sobre cualquiera de estas tres opciones y en el cuadro de acá nos rebotará el resultado como podemos observar así quedaría nuestra nuestra gráfica nuestro script ahora procedemos a guardar aquí aquí ya nos sale la opción para guardar para mejor para encontrar más rápidamente podemos guardarle en el escritorio y le asignamos un título y guardamos esos en los nuestros todas en los que y luego nos aparece esta ventante en matlab en donde nosotros debemos de poner los comandos para que se ejecute nuestro script esperamos a que se nos cargue como podemos ver aquí nos sale push button 1 push button 2 push button 3 estas opciones son las opciones para estos 3 botones que tenemos aquí entonces debemos de asignarle los comandos para que se pueda ejecutar cada uno de ellos para que sirva estos botones entonces procedemos a borrar esta parte de aquí y escribimos los siguientes los siguientes comandos los cuales son la u que es nuestra nuestra variable la u es nuestra nuestra media la u es nuestra desviación y la x es nuestro número de eventos entonces ponemos u igual str2 doble paréntesis head handles punto edit uno coma entre comillas string cierro paréntesis cierro paréntesis punto y coma y este mismo comando solo cambiándole el nombre de variable ponemos en la desviación y en el número de eventos también se cambia edit uno edit dos edit tres estos edit corresponden a los cuadros de aquí como podemos ver en la parte inferior aquí nos dice que este cuadro su nombre es edit uno edit el cuadro de acá nos dice que es edit dos el cuadro de acá nos dice que es edit tres entonces por ello es que aquí se debe de poner edit uno edit dos edit tres se debe de poner en orden ya que al momento de ingresar nuestros datos todo tiene secuencia y para que salgan bien los datos ya aquí podemos se le asigna cualquier letra ya le he puesto la n es igual a norm pdf pdf quiere decir que es la distribución la distribución la probabilidad exacta de x de u y de o luego se pone c paréntesis handlers edit cuatro strict entre comillas coma num dos str entre paréntesis n que quiere decir la n de acá cierro paréntesis paréntesis cierro paréntesis punto y coma esto sería de nuestro primer botón que es el push el push botón número uno que sería este de nuestra probabilidad de x alta copiamos estos comandos y procedemos a pegar en los siguientes botones pero aquí podemos cambiar de variables o simplemente aumentamos una letra más para que no haya confusión aquí en la distribución mayor y no sería norm pdf sino sería norm cdf y de ese mantiene lo mismo en el push botón 3 cambiamos igual el nombre de las variables pero acá en la probabilidad menor sería 1 1 menos cierro abro paréntesis norm cdf y cierro paréntesis luego procedemos a ejecutar aceptamos aceptamos y aquí nos sale nuestro en donde nosotros podemos ingresar nuestros datos y nuestro ejercicio es el siguiente si la vida útil de un producto financiero es una normal de media de 2000 horas y una varianza de 40.000 horas al cuadrado cuál es la probabilidad de que seleccionado 8 productos aleatoriamente sólo dos de ellos aguanten más de 2300 horas entonces como leímos nuestra media es de 2000 aquí nos da nuestra varianza y como sabemos la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza si nos decía que era 40.000 entonces nuestra desviación es de 200 y nuestro número de eventos es 2300 y como nos dice que aguante más de 2300 entonces sería nuestra probabilidad menor la cual nos sale 0.06687 y bueno pues eso sería todo por hoy nos salió nuestro resultado correcto gracias 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 por ver el video.